De corazón a corazón, cantando siempre con amor, especialmente para ti, para ti. Encontrarme a alguien como tú, con esa sencillez que te caracteriza, no ha sido una tarea, nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo, tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo. Tú eres como el agua clara que lleve del cielo, te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Cada vez que me pesa y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia a tú y a nadie más, que satisface todos mis deseos en cuestión de ti. Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ve, terminando. Tú eres como el agua clara que llueve del cielo. Te quiero porque quiero que me quieras, porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra que me hace soñar. Y cada vez que me ve y me pone a temblar, que me intimida cada vez que me acaricia a tú y a nadie más, Y hace sentirme orgulloso simplemente si juntos nos ve, terminando de la mano, mi razón de ser. Pero que sí, chiquitita, para ti y nada más. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!